Contigo Contigo Yo quiero estar contigo Y decirte que yo no puedo vivir sin ti Contigo Quiero ganar contigo Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla Les traigo la canción de Contigo de Dani Martín Antes de comenzar con este tutorial de esta bonita canción Voy a dejar tres links de varios grupos que creé Dos son de WhatsApp El primero es el que tiene más actividad El segundo está más o menos inactivo Lo que le recomiendo es que intenten entrar primero Porque ya tenemos limpieza semanal Y ya hay más oportunidad de más cupo Y también estaré dejando un grupo de Telegram Hasta el último Que la idea es que se unifiquen todos ahí en ese grupo Porque caben más miembros Pero no hay problema Donde se les facilite pueden entrar Vamos a comenzar con la introducción En esta canción Vamos a ver bastantes bastantes adornos Bastantes Armonías Por lo que Si toco primero de una forma Después toco de otra No se estresen La idea es tocarla lo más similar posible Si no van a vivir estresados Y esa no es la idea Si ya saben armonización con ganas Ya se les va a facilitar más la canción Vamos a comenzar con la introducción Tiene un poquito Más de Variaciones Que la introducción original Entonces esta sería la introducción Ok Esa sería la introducción Tiene bastantes Pequeñas variaciones Vamos a iniciar con la mano derecha Que es la que tiene más melodía Vamos a iniciar Como si estuviéramos iniciando con la canción original Y vamos a terminar haciendo esa melodía Que serían estas cuatro notas Re sostenido Re La sostenido Y terminamos en Do Acabando esa melodía Vamos a hacer este adorno Este adorno Conformado por estas tres notas Vamos a tocar La sostenido Do Y Re sostenido Volvemos a hacer la misma melodía Pero ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar En lugar de tocar La sostenido Vamos a tocar Sol sostenido Ok, sería Ok, las dos primeras notas son las mismas Pero ya Vamos a tocar Sol sostenido Y Do Ok Y volvemos a hacer el adorno que hicimos anteriormente Pero ahora lo vamos a hacer aquí Vamos a usar Sol sostenido Do Re sostenido Ok Pasamos ahora a este adorno Ok, vamos a iniciar Fa Fa Sol 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 sostenido Fa otra vez Re sostenido Re Y terminamos en La sostenido Entonces sería Desde el inicio sería así Adorno Adorno Ok, hacemos esta melodía Ok, hacemos esta melodía Ok, ya casi terminamos Vamos a hacer este arpegio Vamos a hacer este arpegio Re sostenido Do Sol Ok, y terminamos con este arpegio Vamos a hacer este arpegio Vamos a hacer este arpegio Vamos a hacer este arpegio Sol Si Re sostenido Re sostenido Y Re Entonces Con todo ya junto Se quedaría así de la mano derecha Terminamos la melodía Adornamos Adorno Melodía Ok, eso sería lo de la mano derecha Ahora vamos con la izquierda En la izquierda vamos a llevar Un poquito de ritmo Vamos a iniciar arpegiando Do Lo arpegiamos Do Sol Do Y terminando ahí Vamos a estar tocando el sol varios tiempos Ok Ok, ahora pasaremos a Fa Igual, lo mismo, arpegiamos Ok, Fa Do 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 Fa Y regresamos rápidamente a Do Para hacer los tiempos Ok, ahora pasamos a Simplemente pasamos a La sostenido Tiempos igual, tocamos tiempos Ahorita van a ver como se toca con ambas manos Y terminamos Vamos a terminar con esta, esta, este Sol sostenido Re sostenido Y Terminamos aquí en Sol Ok, entonces con ambas manos sería así Ok, entramos al mismo tiempo Ok, ahí va, primero con la mano izquierda, perdón Iniciamos Y cuando toquemos ese Sol, ya entramos en la mano derecha Adorno 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 Pasamos a Fa Adorno Adorno Ok, pasamos a La sostenido Adorno Ok, aquí lo que decía de los tiempos Ok, terminamos De izquierda a derecha Con la mano izquierda Iniciamos con estas dos notas Y en la mano derecha Descendemos con el arpegio Y terminamos en Sol Ok, ahí va otra vez Por si quedaron dudas Iniciamos con la mano izquierda Ok, esa sería la introducción Ahora iniciamos con el verso Antes tengo que recordar que esta va a ser la primera parte del tutorial Va a haber dos partes Porque me doy cuenta que como que me estreso Ya al final me hago bastante bola Y por eso lo voy a dividir en dos partes Vamos con el verso Vamos a tener bastantes armonías Bastantes adornos Pero vamos a hacerlo lo más parecida posible Como les decía No se me estresen si hago un adorno diferente O hago unos tiempos distintos No se me estresen Por eso traten de hacerlo ustedes Con sus mismos tiempos en su mente Y con lo que vieron primero Y lo que les suene bien Háganlo así Ok Entonces Vamos a iniciar Contigo Yo quiero estar contigo Ok Este es el primer verso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar los mismos acordes Vamos a usar do menor Vamos a usar fa menor Si sostenido bemol mayor Y vamos a usar Este acorde así Y Este Ok Entonces vamos a estar armonizando Vamos a estar adornando Empezaríamos arpegiando el do contigo Acabando el arpegio de do Metemos este adorno Con do Con do Con do Doble nota Ok Estamos descendiendo nada más Estamos usando re sostenido Re Do Ese adorno lo vamos a hacer simple En la segunda En la parte de fa menor Ok Entonces sería Contigo Contigo Yo quiero estar contigo Pasamos a la parte de fa Arpegiamos fa Terminando el arpegio Lo hacemos simple Ok Yo quiero estar contigo Y acabando ahí Adornamos sol Re sostenido Ok Entonces sería Contigo Yo quiero estar contigo Adorno Ok Y ahora Y decirte que ya Puedo vivir Aquí vamos a estar prácticamente Haciéndolo de la introducción Pero junto a la voz Y decirte que ya Puedo vivir Sin ti En esta parte Vamos a arpegiar Sin ti Vamos a iniciar Sol sostenido Do sostenido Sol sostenido Y re sostenido Sin ti Ok Otra vez Sin ti Y terminamos con ese sol Ok Y esa sería esa parte Ahora vamos a la segunda parte Contigo Y aquí en la segunda parte Vamos a hacer un poquito De la introducción Contigo Quiero ganar Contigo Y conseguir Que todo el tiempo Se está Junto a ti Ok Variaciones Pues vamos a estar haciendo Un poco de la introducción Contigo Ok Simplemente es lo de la introducción Contigo Quiero ganar Contigo Aquí vamos a hacer un pequeño adorno Para pasar a fa Contigo Hacemos el arpegio Contigo Ok Y hacemos la introducción Es la misma Quiero ganar Hacemos Tocamos do Re Re sostenido Y lo tocamos varias veces Ok Contigo Quiero ganar Contigo Contigo Y aquí vamos a hacer una pequeña variación En ese adorno Quiero ganar Contigo Metemos fa En la mano izquierda Quiero ganar Contigo Y aquí es como si Hacemos Estuvimos haciendo En la introducción Pero vamos a acabar acá Tocando La sostenido Y sol sostenido Quiero ganar Contigo Ok Y hacemos el acorde De fa Menor Entonces sería Contigo Quiero ganar Contigo Y conseguir Y conseguir Que todo el tiempo Se está Aquí en esta parte Vamos a hacer un poquito De adorno Acuérdense que la parte anterior Iniciamos de acá Pero ahora vamos a iniciar Directamente de acá Y conseguir Que todo el tiempo Se está Ok Vamos a partir Y conseguir De todo Vamos a iniciar Con estas tres notas Y conseguir De todo El tiempo Se está Aquí ya nos vamos a mantener En Si bemol Sostenido mayor Y conseguir De todo El tiempo Se está Ok Y ahora Junto 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 Aquí Vamos a Iniciar Junto Vamos a Adornar De Izquierda Vamos a iniciar Con sol sostenido Y la derecha Vamos a volver A tocar Sol sostenido Y vamos a hacer Este Este Acorde Ok Así Lo vamos a arpegiar Y Acabando Este Aquí Acabando En sol Vamos a tocar Re sostenido Ok Y conseguir Que todo el tiempo Se está Junto A ti Ok Ok Y vamos a hacer Este adorno Tocamos Sol Si Y re sostenido Vamos a regresar Al si Ok Y conseguir Que todo el tiempo Se está Junto A ti Ok Ok Esperamos Que hasta aquí Vayamos bien Ok Entonces vamos Al Al Pre-coro Contigo Contigo Yo quiero estar Contigo Y decirte Que ya Que ya Que ya Y Vas A ti Ok En el Pre-coro Vamos a hacer Una serie De adornos Contigo Yo quiero estar Contigo Ok Espero que no se Confundan Vamos con la mano Derecha Primero Contigo Vamos a partir De este adorno Fa Sol La sostenido Tocamos Fa Re Sostenido Re Yo quiero estar Vamos a hacer Este siguiente adorno Yo quiero estar Vamos a tocar La sostenido Sol Sostenido Y regresamos A la sostenido Contigo Ok Vamos a hacer Después este adorno A ver Vamos con ambas manos Mejor Porque se Me complicó Ahí Entonces Iniciamos Con Fa Con Fa Ok Contigo Vamos a partir Fa Contigo Yo quiero estar Contigo Ok Entonces partimos Contigo Fa Contigo Ahí Llegando a este re sostenido Pasamos así Vemos mayor Yo quiero estar Y aquí Es lo que le decía Este adorno Yo Yo quiero estar Contigo Ok Entonces ahí va tres Contigo Yo quiero estar Contigo Contigo Ok Son bastantes Como les decía Bastantes adornos Puede ser Confuso Pero Pero Regresen el video Y vuelven a poner Para que Se vayan a Dando una idea De cómo es esta parte Entonces ahí va otra vez Lento Contigo Yo quiero estar Contigo Yo quiero estar Y aquí Entramos ya con el Sol sostenido mayor Y adornamos Como lo habíamos hecho Anteriormente Yo quiero estar Contigo Ok Y decirte Que ya Puedo Vivir Ok Aquí en esta parte Y decirte Que ya Puedo Vivir Vamos a iniciar Aquí Y decirte Que ya Puedo Vivir Ok Vamos a mantener Con este re Y decirte Que ya No Puedo Vivir Remate Sin ti Ok En esta parte De los remates Vamos a Mantenernos Aquí en do menor Y vamos a mantener El sol En la mano izquierda Sin Entonces iniciamos Sin ti Ok Es sin ti Iniciamos El primer remate Aquí Sin ti Primero Segundo Ok Y tercero Así Pero ese Lo vamos a convertir En sol natural Cuando lo empecemos A rematar Rápido Ok Entonces sería Y Vamos a ir Desde aquí Contigo Yo quiero Yo quiero Estar Contigo Y decirte Que ya No puedo Vivir Remate Sin ti Y lo convertimos En sol mayor Ok Entonces en la parte Del coro Vamos a Hacer este 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 acompañamiento Lo que es Es Yo solo quiero... 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 Yo quiero saber... Yo solo quiero... Yo solo quiero... Yo solo quiero... Yo solo quiero... Yo quiero saber... ok, entonces vamos a llevar ese acompañamiento vamos a estar haciendo puros Mach 7 entonces iniciamos iniciamos con el acorde natural y lo complementamos ok, los Mach 7 son así son cuatro notas entonces vamos a iniciarlo así normal y terminamos haciendo el Mach 7 pasamos a lo que viene siendo Sol y lo complementamos pasamos a Do menor así natural y Si sostenido bemol mayor y repetimos entonces sería Sol 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 Y aquí vamos a hacer un adorno que me gustó mucho ¿Cómo vamos a hacer ese adorno? vamos a entrar en Si bemol y vamos a hacerlo así vamos a utilizar estas notas vamos a estar haciendo La sostenido Si y terminamos aquí en Do entonces con este Si bemol vamos a apoyarnos con ese adorno ok, vamos a partir tocamos el acorde en Si y después tocamos Mi digo Mi, Fa ok y con ese mismo Fa ok entonces sería y acabamos aquí ok entonces aquí en la mano izquierda lo vamos a mover ese Si ese La sostenido lo vamos a mantener entonces quedaría Si y ahora sí pasamos a Sol Sostenido Max 7 ok quiero ser lo que nunca hice bien ok aquí acabando ese adorno la tocamos así Sol Sostenido mayor Max 7 ok entonces sería quiero ser varios ramatitos quiero ser lo que nunca hice aquí vamos a tocar Sol mayor pero vamos a iniciar Sol Max 7 ok quiero ser lo que nunca hice bien ¿qué vamos a estar haciendo? vamos a tocar Fa Sol y Sol Sostenido entonces sería quiero ser simplemente vamos a mantener estas notas así tal cual pero vamos a ir moviendo estas de aquí junto a la voz lo que repetimos repetimos en la segunda parte seguimos adornando y y terminamos y adornamos sería ya ves es lo que te digo aquí vamos a terminar en Sol y iniciamos el adorno de ahí ok entonces prácticamente la primera y segunda parte del coro sería así segunda parte ahora terminamos ok en esta parte vamos a usar varios Max 7 vamos a iniciar Fa menor Max 7 le siento tú cuando estás vamos a usar Sol menor Max 7 y tú me das vamos a usar Sol Sostenido mayor tu voz conoce fuerza aquí vamos a hacer un remate y tú me das y tu voz con esa cayendo en Sol menor otra vez tu voz con esa fuerza vamos a hacer un remate tu voz con esa fuerza vamos a usar el remate con Fa Sostenido menor ok y volvemos a repetir ¿Quiere rugirte más tu voz grita y terminamos aquí terminamos en este así en este acorde y vamos a hacer este pequeño adorno vamos a tocar así apoyando así y ahí terminamos ok esta primera parte entonces quedaría así siento cuando estás y tú me das tu voz con esa fuerza remate ok quiero oírte más tu voz gritó ok adornamos ok entonces ahí va una vez más yo siento que me das tu voz a ver cómo es así 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 me siento cuando estás y tú me tienes tu voz con esa fuerza remate quiero quiero oírte más tu voz gritar y hasta ahí sería la primera parte nos vemos hasta la segunda parte chau